Los índices peruanos mostraron un comportamiento dispar debido a que la caída de los sectores financieros y de consumo se vio compensada por los retornos positivos que presentaron algunos papeles financieros y de construcción. Esto se da en un contexto en que los mercados aún se mantienen atentos al avance de las negociaciones que se dan entre China y Estados Unidos. El oro retrocede hasta 1.494 dólares por onza al disiparse las preocupaciones sobre la guerra comercial mientras espera que ambas partes puedan avanzar hacia un acuerdo, en tanto que el efecto de esto en el precio del cobre fue un repunte de más de 1.77%. Las bolsas mundiales presentaron ganancias ante el inicio de las conversaciones de alto rango que desarrollaron en Washington, en las que según reportes de Bloomberg se espera que Estados Unidos pueda llegar a algún acuerdo con China y suspender el alza de aranceles que deberían entrar en vigencia la próxima semana. El tipo de cambio subió marginalmente en contra del comportamiento que presentó el dólar en una jornada en la que el BCR anunciará su decisión sobre los tipos de referencia. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.